El actual equipo de gobierno lo tiene claro. El equipo de gobierno municipal no está parando nada, nada que no esté ya parado. Y es que la permuta de terrenos sigue sin suscribirse. El parón lo ha ordenado el Servicio de Intervención Municipal que exige al Ministerio que cumpla con sus obligaciones. El Ministerio de Justicia ha pretendido eludir el pago de los dos millones y medio de euros y desde intervención se ha puesto un veto a la operación. Si no hay el pago del IVA, no hay firma de la operación. Así las cosas creen imprescindible replantearlo todo, algo que harán en un encuentro con responsables de justicia. Ni unos ni otros quieren este proyecto de peines que lleva 14 años dando que hablar. Su opción está clara. Tiene primero una situación absolutamente oportuna para lo que se está buscando. Se podía construir ahí todo lo que estaba previsto para la primera fase de la nueva ciudad de la justicia en el barrio Girón. Y hay posibilidades de ampliaciones futuras con el aparcamiento de la antigua residencia. El edificio no valdría y lo que interesa es la parcela sobre la que pesa un embargo de 400.000 euros. Ahora no se negocia el precio, sino que se pretenden usar los instrumentos legales. De hacerse con esa parcela por el valor que tiene en su consideración del sistema general. ¿Cuál sería la negociación? Pues ver si de alguna manera esa valoración que se hace se puede permutar por otro suelo en otro lugar. Creen que el presidente de la audiencia con el que ya han hablado apoyará su decisión y entenderá que es necesario solucionar un problema real de dispersión de sedes con un proyecto más barato.